La vida y el triste final de Ralph Meeker Ralph Meeker, actor estadounidense, nacido el 21 de noviembre de 1920 en Minneapolis, en los Estados Unidos de América. En Hollywood, trabajó en Glory Alley, con R. Walsh en 1952, y en Colorado Gym, con Anthony Mann en 1953. Creó con él Mike Hammer, de El beso mortal, de Robert Aldrich, de 1955, uno de los detectives más tínicos de la historia del cine negro. Clasificado como un antihéroe, destacó en Yuma, de Samuel Fuller, de 1957, Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, y Something Wild, de J. Garfield, de 1961. Más adelante, hizo algunos papeles secundarios, como Policía, Gangster y Militar. Durante los años 60 y 70, trabajó en películas como El doce del patíbulo, de Aldrich, de 1967, La matanza del día de San Valentín, de San Valentín Day Massacre, de R. Corman, El detective, de G. Douglas, de 1968, Supergolpe en Manhattan, de Sidney Lumet, de 1971, y Winter Kills, de William Richard, de 1979, y en diversas películas policíacas de televisión. Falleció en Woodland Hills, Los Ángeles, el 5 de agosto de 1988. Él estaba en la película The Naked Spore. The Naked Spore, Colorado Gym en España, y El precio de un hombre en Argentina, Chile y México, traducción literal al español, La espuela desnuda. Es una película estadounidense del género western, que se estrenó el 1 de febrero de 1953. Colorado, año 1868. Howard Kemp, James Stewart, es un ranchero que perdió su rancho mientras combatía en la Guerra de Secesión, que ocurrió de 1861 a 1865. Y se ha propuesto recuperarlo cazando a Ben Babengord, Robert Ryan, un atracador y asesino de un sheriff por el que se ofrece una jugosa recompensa. Él estaba en la película Kiss Me Deadly, en España, El beso mortal. Kiss Me Deadly es una película estadounidense de 1955, del género policíaco, dirigida por Robert Aldrich y protagonizada por Ralph Meeker. El detective Mike Hammer recoge en la carretera, en plena noche, a una muchacha que huye de un peligro mortal. Poco después, son interceptados por los acosadores, unos despiadados matones, que, tras torturar y matar a la muchacha, y dar una paliza al duro detective, les arrojaron por un precipicio. Hammer logra salir indemne, y se dedicará a investigar este misterioso caso. Él estaba en la película Juma, Run of the Arrow, El vuelo de la flecha. Juma es un western estadounidense de 1957, dirigido, producido y escrito por Samuel Fuller, y protagonizado por Rob Staker, Sarah Montiel y Charles Bronson. La voz de la protagonista fue doblada por Angie Dickinson. Es el año 1865, y acaba de terminar la Guerra de Secesión Norteamericana. Pero el soldado sureño, Homera, se niega a aceptar la derrota, y decide huir hacia el lejano oeste. En su camino, se cruza con un guía indio, y decide unirse a los indios Sioux, e integrarse en su modo de vida. Renegando así, de los recién formados Estados Unidos de América. Él estaba en la película, El tercer hombre era mujer. El tercer hombre era mujer, es un drama ambientado en el mundo de la política, dirigido por Daniel Mann, y protagonizado por Susan Highward y Dean Martin. El guión de la película se basa en la novela Ada Dallas de Weir Williams. Un candidato a gobernador, se casa con una mujer de armas tomar. Su mujer, le ayudará más de lo que cree en su carrera profesional, ya que conseguirá que la gente lo respete. Él estaba en la película, The Anderson Tapes. The Anderson Tapes, es un film americano de 1971, dirigido por Sidney Lumet, y protagonizado por St. Connery, Diane Cannon, Martin Balsam, Ralph Meeker, Alan King, y Christopher Walken, en los papeles principales. El convicto Duke Anderson, sin Connery, es liberado luego de pasar 10 años en prisión. Mientras visita a su antigua novia, Ingrid, Diane Cannon, en un lujoso apartamento, idea su próximo golpe, para conseguir dinero, robar a todos los departamentos del edificio. Es un plan complejo, que involucra a numerosos esconvistos y conocidos. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Ralph Meeker. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.